El vingente de la bomba El vingente de la bomba Ella no sabe nada de lo que siento yo Y ya no se imaginan que malo que amo yo Cuando pasa por mi calle me dan espalda los tíos A mí me duele hasta el alma que ya pierdo sentido Ella, tuya adorada del atardecer Quiero beber de su agua El vingente de calma mi ser Somos y ya del amor Lo que siento en mi corazón Vivo atrapado en un sueño de ilusión Y mirando al cielo intentándola ser ella Paso mi mano al cielo y elijo la más bella La princesa de mis sueños sigue siendo ella Sin duda yo lo sé Que siempre te amaré Y mirando al cielo intentándola ser ella Paso mi mano al cielo y elijo la más bella La princesa de mis sueños sigue siendo ella Sin duda yo lo sé Que siempre te amaré La princesa de mi corazón Y mirando al cielo y elijo la más bella Y mirando al cielo y elijo la más bella Y mirando al cielo y elijo la más bella Ella me mira y mirando al cielo y elijo la más bella Y me ha dicho con su boca Que la tengo y la mamá Ella es una adorada del atardecer Quiero beber de su agua Fuente que calma mi ser Sucesita del amor Lo siento en mi corazón Vivo atrapado en un sueño de ilusión Y mirando al cielo intentándola ser ella Paso mi mano al cielo y elijo la más bella La princesa de mis sueños sigue siendo ella Sin duda yo lo sé Que siempre te amaré Y mirando al cielo intentándola ser ella Paso mi mano al cielo y elijo la más bella La princesa de mis sueños sigue siendo ella Sin duda yo lo sé Que siempre te amaré La más bella La princesa de mis sueños sigue siendo ella Y mirando al cielo intentándola ser ella Y mirando al cielo intentándola ser ella Y mirando al cielo intentándola ser ella